Tenemos al ministro adentro. Perdón, presidente, o sea, secretario, tenemos aquí el diputado Cor, que quiere intervenir. Es que no sé si en un momento de ahora, o lo pueden tomar durante la sesión, presidente, pero llegó una solicitud de los, entiendo si el secretario me ayuda, de los distribuidores, la sesión de distribuidores. De generadores. Generadores, perdón, ya. Al respecto, me gustaría tomar el acuerdo, presidente, de que se puedan enviar, por eso le digo un tema que tiene que ver con el orden del día, pero que podamos tomar el acuerdo, ya que hay interés de querer manifestarse con respecto al proyecto de ley que vamos a tratar, de que se puedan enviar, en primera instancia, los posibles invitados, por parte de los distintos parlamentarios, al debate, el mundo privado primero, para cerrar con el mundo público, a fin de que el mundo público también pueda ya haber oído los críticas, perfeccionamientos, comentarios que tenga el sector privado con el proyecto, hacerse cargo de su sector ejecutivo al final, para que pueda ver si acoge o no coge alguna de las propuestas que pueda hacer el mundo privado, y después se vean vistas esto en indicaciones por parte de los parlamentarios. Esa moción de orden quería pedir, presidente, a partir de lo que se leyó en la cuenta. Gracias. Si les parece, señores y señoras diputados y diputadas, podríamos tener, como te lo plantea el diputado Cor, el mundo privado, el mundo académico, que ahí están las universidades, los centros de estudios, invitar a los profesores que siempre nos han acompañado en nuestro tema, el profesor Verdejo, algunos profesores de la Universidad Católica, en fin, de algunos centros de estudios, y posteriormente cerrar con el mundo del ejecutivo, el mundo público, para que un poco se hagan cargo también de las opiniones, o de las discrepancias, o manifestaciones que haga tanto el mundo privado como el mundo académico. No sé si les parece llevar ese orden en la discusión en general de este proyecto de ley. Hay acuerdo, presidente. De acuerdo, entonces. Bien, pasamos entonces a la orden del día. Está con nosotros... Déjame un segundito que se me... Se me fue la pantalla. Ahí sí. Lo de la tecnología. El objeto de esta sesión es continuar con el estudio general de la iniciativa de ley que establece la portabilidad eléctrica, boletín número 13.782-08. Para estos efectos hemos invitado al señor ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet, que entiendo que está ya en la... Está con nosotros. La vez pasada terminó su intervención el ministro. Nos gustaría que nos hiciera un comentario general acerca de esa intervención para que después los señores y señoras diputados puedan hacer las preguntas que estimen conveniente. Y si en algún minuto se puede referir también a lo que ha mencionado el diputado Guiguren relacionado con lo que hoy día apareció o con el informe del coordinador eléctrico. Ministro, muy buenas tardes. Gusto de recibirlo en esta comisión. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión y a la secretaría. Antes de partir, quizás, respecto de este proyecto, comentar lo del proyecto de retiro de central a la carbón. Aquí se ilusió el diputado Guiguren. Dos cosas respecto a eso. Una más de fondo, brevemente, y una más procedimental, si usted me lo permite, presidente. La más de fondo es que el informe del coordinador es un informe muy robusto, muy completo, que analiza en muchos detalles las implicancias que podría tener un retiro de central a la carbón en el año 2025, como propone el proyecto que está en trámite en esta Cámara. Y es muy contundente y muy concluyente. Y refuerza mucho de los puntos que nosotros quisiéramos ver en la Comisión de Medio Ambiente cuando este proyecto se discutió y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el debate. Nosotros en ese momento dijimos que nos parecía que no era un proyecto que fuera a generar los efectos deseados. Tenemos un cronograma de retiro de central a la carbón que se elaboró después de un estudio muy acabado de conversar con todos los actores relevantes. Por lo tanto, no es esta la instancia para entrar en todo el detalle, pero obviamente es un informe muy valioso y que contribuye al debate. Eso respecto del fondo. Pero respecto de la forma, presidente, y o del proceso, yo solamente quiero plantear, entendiendo que estas son materias que debe resolver el propio Congreso, pero para mí es difícil de entender que un proyecto como ese no se ha visto en la Comisión de Minería y Energía a la Cámara. Franca, a veces me parece incomprensible. Es un proyecto de retiro de central a la carbón que yo entiendo que parte de su motivación es mitigar los efectos ambientales que tiene y por eso está la Comisión en la que está. Pero un proyecto de la complejidad de ese con los efectos que tiene en la matriz de generación eléctrica que abordan tanta profundidad pero con tanta simpleza al mismo tiempo un problema tan complejo, creo que lo que a mi juicio es razonable y responsable para una tramitación es que la Comisión, donde están los miembros del Congreso que entienden los temas de energía en más detalle, tenga ocasión de discutirlo. Confieso que se me escapan los detalles de los procesos internos del Congreso que habría que recorrer para que eso ocurra, pero que la Cámara de Diputados despache un proyecto de esta magnitud, de esta profundidad, sin que esta Comisión lo pueda conocer, me parece que sería una mala señal respecto de cómo estamos haciendo la legislación, presidente. Humildemente lo pongo sobre la mesa, creo que es importante que lo diga, porque creo que es importante por el defecto que podría tener esto en el sistema. Gracias, ministro. Muy bien, ministro. Entiendo si el secretario nos puede ayudar. Sí. Entiendo que esto lo solicitamos nosotros como Comisión formalmente al Pleno de la Cámara. ¿Nos puede ilustrar un poco al respecto, señor secretario? Para ser justo, señor presidente y señor ministro, el señor don Sergio Gaona lideró una presentación de la Comisión, que en su momento fue aprobada de forma unánime, se llevó al Pleno de la Sala, pero en la Sala el cambio de destino de un proyecto o el tráfico legislativo de un proyecto, cuando ya se ha dado cuenta de él, requiere unanimidad en la Sala. Y basta que un solo señor o señora diputada se oponga para que no pueda ser modificado. Y eso fue lo que sucedió. La Comisión lo acordó a solicitud de señor Gaona, pero la Sala negó que fuera visto por la Comisión de Energía. Esos fueron los hechos. Gracias, presidente. Gracias por la aclaración, secretario. Es la misma información que yo tengo de los asesores del Ministerio. Entiendo que es así, pero sea cual sea la razón, entendible como es, entre paréntesis, no quiero que se oiga en mi intervención un reproche a esta Comisión, sino que hay un comentario más amplio respecto de la manera de tramitar un proyecto en el Congreso. Creo que es una mala señal, simplemente. Lo quiero dejarlo constatado porque me parece que, por las razones que he expuesto, lo razonable sería que esta Comisión tuviera ocasión de revisarla. Perfecto, ministro. Ministro, entonces, le parece si... Presidente... Perdón, sí. Diputado Iguuren. Presidente, a lo mejor me puede corregir el secretario, pero yo estoy tan de acuerdo con lo que usted planteó en su oportunidad y que la sala rechazó, que investigué y creo, si es que no estoy equivocado, que este proyecto, si tiene indicaciones, como las va a tener, porque yo las voy a presentar por lo pronto, podría sí redestinarse en la sala, podría redestinarlo a la Comisión de Minería y Energía, que sería lo lógico, porque nosotros somos la Comisión Técnica. Nosotros somos los que deberíamos revisar y analizar esta comisión y en ese sentido interpelo al diputado Vidal, al diputado Santana y al otro diputado de oposición para que también hagamos fuerza de poder nosotros tener la instancia de poder revisar este proyecto si es que efectivamente se le hacen indicaciones y pueden volver a las comisiones. Señor secretario, ¿se puede ilustrar? Sí, se trata de una iniciativa de ley iniciada en moción que no está calificada con urgencia alguna, por lo tanto, si reciben su primer trámite reglamentario y constitucional indicaciones, debe necesariamente regresar a la Comisión Técnica que la está estudiando, pero ahí se produce la oportunidad que señala del diputado que debe solicitar en la sala presentar las indicaciones y aprobado en general el proyecto si es aprobado solicitar que sea remitido a la Comisión de Minería y Energía para un informe complementario. Ese es el momento procesal para realizarlo. ¿Y para ello se requiere para ello se requiere unanimidad de la sala presecretario? Para el informe complementario, sí. Perfecto, ¿les parece a la Comisión de que podamos hacer las gestiones para que efectivamente se pueda pedir sin perjuicio de las indicaciones que presente cada diputado de esta Comisión o de cualquier otra que podamos pedir de que efectivamente se estudie también este proyecto de ley de la Comisión de Energía? Así lo manifiestan, Presidente. Acordado, entonces. Señor Ministro, entonces, si puede referirse como para retomar la conversación después de su disposición de la ley de portabilidad, unos breves minutos que nos pueda expresar una especie de síntesis ejecutiva para dar el contexto para que los parlamentarios puedan retomar y hacer las preguntas que estiven convenientes respecto de este proyecto de ley. Así es que, y también le quiero pedir al diputado Juan Luis Castro que parece que si está presente debiera ser él por ser el más antiguo, yo a las 16 horas tengo que ir a la Comisión de Régimen Interno para que él pueda presidir la Comisión a partir de las 16 horas en caso de que no podamos terminar antes de esa hora. Perdón, secretario. Presidente, reglamentariamente la señora Marcela Hernando debe reemplazarlo. Ah, perfecto. Mejor todavía. No es por nada, diputado Castro. Pero entonces, no sé si está perfecto la diputada Hernando, entonces, en caso de que no terminemos antes de las 16, en caso de que no terminemos ¿se escucha o no? La señora Hernando no tiene su micrófono abierto, señor presidente. Ahí sí, ahí sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Sabes lo que pasa es que estoy complicada porque estoy también en la Comisión de Mujeres y estamos votando, entonces, preferiría declinar. Presidente, la señora Chicardini me avisa que ella va a estar antes de las 4. Ah, perfecto. Ya, estupendo, estupendo. Entonces, con la presidenta Chicardini continuamos después de las 4. Ministro, entonces, por favor, si pudiera usted contextualizarnos para poder continuar después con la fase de preguntas por parte de los honorables diputados y diputados. Señor ministro. Gracias, presidente. Una cosa brevemente, solamente antes, que me parece importante también poner sobre la mesa y es que hemos puesto urgencia a una moción parlamentaria que está en discusión en esta comisión que regula los biocombustibles sólidos, la leña, en simple, ¿no? Esta es una regulación, un cambio normativo que estamos hace mucho tiempo trabajando en él. Nosotros hemos avanzado muchos estudios dentro del ministerio y después de analizar esta moción que está firmada por varios diputados, ¿no? De distintos partidos, además, muy transversal. Creemos que impulsar esa moción sin perjuicio que podamos hacerle en el proceso algunas indicaciones. Es una buena manera de acelerar el proceso de regular la leña como combustible. Ustedes saben que la contaminación en la zona centro-sur es un tema muy grave que se arrastra hace mucho tiempo. Nosotros estamos avanzando en ofrecer alternativas de calefacción distintas de la leña, menos contaminantes, a un costo equivalente. Pero la regulación de la leña es muy importante, entonces quería poner esto sobre la mesa como digo, presidente, y ver la opción si la comisión así lo tiene a bien, que eventualmente pudiéramos en alguna sesión de los días lunes si hay espacio poder revisar ese proyecto que es muy importante para la zona centro-sur entre O'Higgins y Aysén. La comisión sabe que viven dos millones de familias que usan la leña como valefacción. Los niveles de contaminación son altísimos en esas ciudades y esta regulación va a ser muy importante para avanzar en ese tema. Así que quería simplemente constatarlo a ver si hacia el final podemos ver la opción de llegar a algún acuerdo respecto de cómo se puede avanzar en la revisión de esa moción. Perfecto, ministro. Vamos a propósito. Señor secretario, hoy día me parece que en la cuenta usted ¿algún mensaje del Ejecutivo relacionado con esto mismo o es otro proyecto distinto? Es el proyecto al que hace referencia el señor ministro que el presidente de la República ha calificado por una urgencia simple. Lo que nos reglamentariamente nos obliga a ponerlo en tabla de tal manera que en la tabla del día lunes partiríamos reconozco que torciendo el orden partiríamos con una breve audiencia a las autoridades en la geomín por los fallecimientos de los mineros en la cuarta región y con el vicepresidente de recursos humanos de Codelco por los despidos y la aplicación del plan de protección al empleo en la minera estatal cosa que no nos debería llevar más de una hora en su conjunto luego deberíamos continuar con el proyecto de portabilidad eléctrica y finalmente podríamos terminar con la presentación de la moción de control de la venta de leña a que hace referencia el señor ministro presentación que reglamentariamente deben hacer sus moción antes pero la experiencia nos indica que probablemente la presentación la hará el mismo señor ministro en su interés manifestado por el gobierno de impulsar esta iniciativa eso deberíamos hacer el lunes presidente que es la sesión más larga que tenemos porque dura dos horas y media ah perfecto yo creo que alcanzaríamos ahí y además después una vez que ya esté la presidenta titular conversar con ella para poder definir un día de sesión para portabilidad y el otro día para avanzar en paralelo una sesión completa para un proyecto y una sesión completa los días miércoles para el otro proyecto es un tema que bueno lo vemos con la presidenta una vez que ella se reincorpore para que en ejercicio sus facultades defina cómo se se podría determinar el orden de los proyectos aprovechándolo de esta continuo que tenemos de lunes y miércoles de comisión de minería y energía ¿me parece señores diputados y diputadas? perfecto ministro entonces entremos de lleno a que nos contextualice respecto del proyecto de portabilidad brevemente de tal manera después de dar paso a las preguntas por parte de las señoras y señores diputados gracias presidente si la secretaría me permite puede ser útil que comparta una presentación en la última sesión y no voy a para que nadie se asuste porque es una presentación extensa y detallada no la voy a hacer entera pero hay algunas láminas que nos pueden servir para como usted sugiere presidente que me parece una buena cosa hacer un resumen breve de los contenidos de forma tal de que eso nos facilite la conversación y atender preguntas bueno dijimos que este proyecto se había basado en un diagnóstico muy largo y muy participativo pusimos en contexto la ley corta y básicamente explicamos otra vez cómo habíamos separado la llamada ley larga en tres proyectos de ley el primero de los cuales es la portabilidad eléctrica que estamos discutiendo hoy y esa portabilidad eléctrica y voy a usar esta lámina como resumen y no voy a seguir al resto después podemos ir haciendo referencia a las láminas si se necesita dijimos que tenía tres componentes principales el primero es habilitar la comercialización repasamos que las empresas distribuidoras de electricidad cumplen al menos los dos roles uno en la provisión de infraestructura y esa provisión de infraestructura tiene sentido que sea un monopolio natural regulado con tarifas fijadas por ley digamos así por el mismo proceso que ajustamos con la ley con la ley corta y eso va a ser ministro ministro por favor si puede volver a pedido del diputado Vidal si puede volver a la lámina anterior por favor un segundo diputado Vidal suficiente ya volvamos a la lámina que ya se actualizó el diputado Vidal señor ministro perfecto entonces este primer proyecto de ley de portabilidad eléctrica si quieres quizás dado la pregunta del diputado Vidal quizás pase muy rápido yo esto pero los tres proyectos de ley en los que descompusimos lo que llamábamos originalmente la ley larga son la portabilidad eléctrica que vamos a discutir calidad de servicio y generación distribuida entonces respecto de portabilidad eléctrica tiene a su vez tres componentes principales el primero es habilitar la comercialización y como decía esta habilitación surge de separar dos roles que hoy cumplen las compañías distribuidoras y entre paréntesis cuando hable de compañías distribuidoras en esta presentación voy a usar esa expresión en términos genéricos refiriéndonos a las empresas distribuidoras y también a las cooperativas que cumplen el rol de distribuidoras entonces las distribuidoras hoy día proveen infraestructura y además cumplen el rol de comercialización esto es comprarle la electricidad a las generadoras para luego vendérsela a los clientes regulados este proyecto lo que hace en ese primer capítulo es que deja el rol de provisión de infraestructura en las compañías distribuidoras que van a seguir siendo remuneradas con un proceso de fijación tarifaria que está definido en la ley y como decíamos modernizamos incorporando más transparencia en la ley corta y el segundo rol que hoy cumplen el de la comercialización se va a abrir al mercado para que haya competencia y muchos actores van a poder participar de la comercialización y eso significa que van a poder ofrecerles opciones de suministro a los clientes para efecto de que los clientes puedan elegir y van a poder por lo tanto ofrecer por ejemplo contratos de suministro que solamente se basan en energía renovable o van a poder ofrecer contratos de suministro que tengan precios de la electricidad diferenciados a distintas horas del día para fomentar un uso más eficiente de la energía en los horarios que es más barato van a poder ofrecer condiciones comerciales distintas van a poder ofrecer un abanico de servicios y de atenciones que hoy en general las compañías de la electricidad no ofrecen y en ese primer capítulo además se establecen una serie de requisitos que van a tener que cumplir los comercializadores no cualquiera va a poder ser comercializador van a tener ciertos requisitos administrativos ciertos respaldos de solvencia cumplir con ciertas normas de funcionamiento que hoy día cumplen por ejemplo las compañías generadoras que operan en el mercado spot entre otras regulaciones o condiciones y lo otro que se define es que tal como hemos visto muchas veces hoy los clientes se dividen entre clientes libres que negocian directamente con la generadora y clientes regulados y hay algunos clientes que están en una categoría intermedia que pueden optar por ser libres o regulados dependiendo de su potencia conectada y eso cambia en el futuro en esencia en el futuro todos los clientes van a tener el derecho de elegir su comercializador pero van a tener los clientes más pequeños la opción de refugiarse usamos esa expresión en un contrato que es como el contrato por defecto que va a seguir entregándole la compañía distribuidora de su zona de concesión ese es el primer capítulo el segundo capítulo es la modernización de las licitaciones de suministro como la comercialización va a liberalizar el mercado y muchos clientes van a contratar su energía directamente con las generadoras a través de los comercializadores pero directamente con la fuente de energía tenemos que darle a la CNE a la Comisión Nacional de Energía más herramientas y más flexibilidad para efecto de que el portafolio de contratos de suministro que la CNE visita para que las generadoras abastezcan a los clientes a través de la distribuidora esos contratos se adapten a los cambios que va a ocurrir en esa demanda porque muchos clientes van a salir de ese régimen y van a entrar a un régimen con comercializadores directamente y lo tercero que hace el proyecto de ley en esencia es que crea un gestor de información la idea central de este proyecto como hemos dicho es que abre la competencia y uno de los prerequisitos básicos para que exista competencia y que esta beneficie efectivamente a los clientes es que existe información disponible a todos los actores que participan en el mercado tanto a los clientes para que puedan optar entre los distintos planes que ofrecen los distintos comercializadores de hecho el gestor de información uno de los roles que va a tener es tener una plataforma donde los clientes puedan comparar y elegir entre los distintos planes que se les ofrece y por otro lado el gestor de información también va a recabar de las distribuidoras la información de los clientes para primero resguardar su confidencialidad pero segundo poner la disposición de los comercializadores en igualdad de condiciones y asegurar así que todos tengan las mismas posibilidades de competir por la demanda esos son los contenidos esenciales del proyecto presente que repasamos la última vez quizá un tema importante que hablamos hay un desafío muy importante como dijimos de transición cómo respetamos los contratos de suministro que se han adjudicado por el Estado de Chile a lo largo de los años que han permitido el desarrollo de proyectos de energía que en general han sido proyectos de energía renovable de muchos inversionistas locales y extranjeros en todas las zonas geográficas del país y que es muy importante que respetemos y por otra parte logramos que esta modernización y esta apertura de la comercialización llegue pronto a las personas digamos en las distintas zonas del país yo diría que eso en cinco minutos presidente un resumen de lo que presentamos en la última sesión y voy a dejar la presentación si a usted le parece de manera que podamos ir yendo a las distintas láminas cuando surjan las preguntas o si usted prefiere simplemente bajamos la presentación para que nos podamos ver las caras y como a usted le parezca que es más eficiente para la discusión Sí, no sí, ministro bajemos la presentación porque de aquí no puedo ver a todos entonces no sé quién me pide la palabra bien agradecemos ministro su su raconto del proyecto de ley así es que estimados parlamentarios y parlamentarias se abre la discusión respecto a este proyecto de ley preguntas diputado Vidal tiene la palabra ya buenas tardes a los los colegas y bueno el ministro también la verdad es que tengo muchas preguntas a partir de la presentación del día lunes y el repaso que hace ahora pero quisiera partir por una pregunta general quizás muy básica pero que sobre todo puede ser interés de quienes estén viendo desde fuera de la corporación esta comisión y que es cuál es en opinión del ministro el o los beneficios principales que este proyecto de ley tendría tanto para el sistema eléctrico como para los clientes ¿tienen más preguntas? pero quiero esa respuesta antes de avanzar ¿cómo quiere que hacemos? ¿acumulamos varias preguntas o respondemos de alguna? eso yo creo que los parlamentarios están pidiendo que vamos con varias preguntas no sé si alguien más tiene más preguntas Giguren y Velázquez diputado Giguren diputado Velázquez en ese orden por favor ya muchas gracias presidente presidente la verdad es que yo leí y estudié y analicé la el proyecto de ley ex ex proyecto de ley larga hoy de portabilidad y que y que la verdad es que primero agradecerle al ministro el compromiso y que y la respuesta que tuvo porque de verdad que él desde que se desde que se asumió se comprometió a traer este proyecto al congreso y hoy día lo ha cumplido sin embargo ministro y yo creo que este proyecto tiene cosas extraordinariamente buenas como por ejemplo el gestor el gestor de la información creo que ese es realmente un hito muy muy importante que hay que destacar sin embargo ministro tengo una serie de dudas que seguramente usted me las va a poder aclarar primero primero este proyecto este proyecto que estamos hoy día analizando va a tener recién recién sus primeros efectos para los años dos mil veintisiete al dos mil treinta o sea no es un proyecto para hoy día y la verdad es que durante todo este tiempo vamos a tener ciertas situaciones que a mí me preocupan me preocupan presidente porque no vayamos a caer de nuevo con el síndrome pacheco ¿no? donde se prometían que las cuentas iban a bajar y finalmente terminan subiendo y yo quiero de verdad ver cómo porque es lo que me preocupa a mí cómo le podemos garantizar a todos nuestros a todos los clientes sobre todo en nuestra región de Coquimbo de que sus cuentas no van a subir ¿qué vamos que qué vamos a hacer para para garantizar que las cuentas de la luz no van a subir que es lo que la gente espera porque sinceramente siento que no se aborda eso y el dos mil veintitrés van a subir las cuentas de la luz van a subir las cuentas de la luz y sabemos que va a ser por el efecto IPC por el porque por el PEC va a subir las cuentas de la luz lo segundo es que siento que este este proyecto es un proyecto que está mirado para los grandes consumos o sea para los ricos del país para para los que consumen más ¿qué pasa con los que consumen menos? si la la señora la señora eh eh pucha voy a decir el nombre María Isabel Ferreira del Sauce en Coquimbo que que tiene un consumo bajo eh va a poder comercializar va a poder o sea va a poder elegir libremente eh está esa esa persona en condiciones de esta ley de poder elegir libremente la verdad es que me gustaría que poder eh diluciar eso o o hacer un o hacer el beneficiado solamente los que los que tengan grandes consumos algo dijo el ministro el otro día habló del solamente un cincuenta por ciento pero una persona que consume ciento cincuenta kilos al mes va a poder optar a este beneficio de poder elegir de la libre elección yo creo que no pero como no soy doctor y como no soy experto eh lo planteo para que el ministro me lo aclare eh porque de verdad ministro que yo creo que el esfuerzo que hay que hacer aquí es para que esto le llegue a todos a todas las personas al cien por ciento de los clientes no al cincuenta por ciento de los clientes más aún si ese cincuenta por ciento de los clientes se identifica con un con una una masa crítica de los que más consumen en Chile eh lo digo lo digo porque revisando revisando la eh no la legislación sino la experiencia comparada en el resto del mundo todos los países que han eh que han eh 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 caminado en la comercialización no llegan a los sectores más bajos eh un ejemplo puede ser Brasil que tiene un sujeto que me impresionó mucho que se llama el eh se llama el consumidor eh el último consumidor algo así que se llama y que y que de verdad ellos apuestan a que el sistema también también les asegure a los consumidores menores a los que menos consumen de ciento cincuenta kilowatts por ejemplo eh promedio también le asegure los mismos beneficios que los que puede eh tener el que consume más por lo tanto ese es mi primera punto estamos en condiciones de decirle a los chilenos que esta ley va a beneficiar a todos o solamente al cincuenta por ciento lo otro eh cómo vamos a poder eh asegurar a los chilenas y a los chilenos que no les va a subir la cuenta de la luz y que este este sistema de verdad va a beneficiar la baja las cuentas de la luz lo que quiere que es lo que se busca lo tercero eh eh que es posible ministro adoptar el sistema que hay en otras legislaciones que se llama el consumidor de el consumidor de último recurso en que se le pueda a la persona que tiene menor consumo se le pueda garantizar que los beneficios van a poder llegarles a ellos porque no es lo mismo no es lo mismo que es a los que tengan bajo bajo nivel de consumo decirles ustedes les vamos a fijar un precio pero ellos no van a poder elegir ellos van a van a estar con un precio fijado no es lo mismo a la a la libre elección y por último termino eh presidente eh señalando por ahora termino señalando de que eh este proyecto este proyecto que yo lo encuentro que es bueno eh eh siento siento que eh le falta le falta eh pensar también en otro aspecto que es muy importante y es que nosotros nosotros eh hoy día estamos eh mirando la situación nacional la gente hoy día eh está pensando en en cómo apagar sus cuentas estamos con 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 una situación crítica por lo tanto si nosotros no nos preocupamos de verdad de que eh tengamos una nueva legislación que baje los valores de las cuentas o al menos no suban yo me preocuparía presidente de ver de estudiar de buscar cómo buscamos un mecanismo que garantice a todas las chilenas y los chilenos a los clientes de que sus cuentas de la luz no van a subir en ninguna de los casos porque ahí eso es lo que se me ha olvidado porque el ministro dijo muy bien que las comunas que tengan equidad tarifaria donde se les va a se va a cerrar las las eh las faenas carboníferas eh a ellas se les iba a asegurar no cierto eh que iban a mantener sus sus precios sus valores seguramente ellos van a ser las comunas pilotos que habla el proyecto pero yo también quiero que en mi en mi región hayan comunas pilotos que en mi en mi región de Coquimbo también hayan comunas pilotos podrá hacer ese efectivo podrá llegar este este beneficio a comunas más eh de consumo más bajo como las de mi región o solamente está pensado en las grandes consumos en las comunas donde se consume más como puede ser las condes Itacura Nechea no sé yo qué sé yo y también y no en comunas de consumo bajo como puede ser las nuestras en la región de Coquimbo que hay varias de ellas gracias presidente gracias diputado Guiguren diputado Velázquez tiene la palabra gracias presidente muy buenas tardes señor ministro quizás una perdón diputado Velázquez perdón perdón diputado Velázquez si me permite eh acabo de llegar acabo de ver a la presidenta así es que le devuelvo su sitial presidenta para que usted presida y dé la palabra por favor no la había visto así que eh yo me voy a la comisión de régimen interno así que presidenta por favor si tiene bien usted poder continuar presidiendo la la sesión muchas gracias diputado de verdad tremendamente agradecida por este reemplazo y mil disculpas porque tenía también algunas cosas a propósito de la comisión revisora de la acusación constitucional pero le ofrezco la palabra al diputado Iguuren saludar también al ministro diputado Velázquez presidenta ah diputado Velázquez gracias presidenta eh señor ministro eh quizás una reflexión alguna consideración más de orden general y y tiene que ver que cuando se discutió la la ley corta de distribución se auguraba como que la ley larga cierto traía la verdad importantes cambios e innovaciones y y en ese sentido yo creo que cuando se desarrolla una ley como esta que en el fondo debe hacer una reforma a la distribución como se ha señalado lo que buscamos sobre todo en estos tiempos es como impactamos positivamente a los ciudadanos a los usuarios me imagino que eso estamos pensando en el pago en el monto porque en algún instante el espíritu del estado de Chile es como hacíamos atractivo el negocio solo para la empresa que que es legítimo algo que tiene que desarrollar esta tarea en el país pero me parece que eso está bastante bien considerado hoy día eh y lo digo porque comentaba algo el diputado Guigure del 27 en adelante el 2025 en adelante comenzaría a operar esta ley de portabilidad eléctrica ¿por qué no haber quizás también presentado el proyecto calidad del servicio ministro que que en cierta medida como gran parte del corazón de lo que uno pensaba iba a ser la ley larga eh modernización del sector dice perfeccionamiento del mercado en el fondo como el el ciudadano chileno la familia a fin de mes llega a la boleta y ahí nos mide ahí nos mide cómo está el estado cómo está el gobierno cómo está el ministro cómo está esta comisión que hemos hecho efectivamente para que eso ocurra y no la sensación que hay que nos preocupamos de garantizar solo el negocio el contrato a las respectivas empresas entendiendo que hay una serie de elementos que usted señaló la vez pasada y lo ha reiterado y seguramente lo seguiremos conversando que son muy importante beneficioso más claro más transparente en este negocio pero creo que sería importante a lo mejor y si la comisión lo tiene bien que que fuesen de la mano portabilidad eléctrica y calidad del servicio de tal forma que a la brevedad al menor tiempo posible entendiendo que este proceso siempre resulta largo pero al menor tiempo posible haya un impacto y un beneficio en estos tiempos convulsionados en el sentido positivo que hay interés de la ciudadanía de observar que los gobiernos y sus y su clase política está trabajando para eso que se note porque si verdad vamos a esperar siete ocho una década en donde ocurren muchos vaivenes de todo orden no vamos a quedar cortos cuando se esté aplicando operando aquello así que en cierta medida que usted nos indicara algo dijo usted en alguna exposición pasada señor ministro porque no también el proyecto calidad del servicio y creo que vamos más de la mano más integral y nos acercamos más a la llamada ley larga que aburaba mejores denuncios gracias presidenta gracias ministro gracias diputado Velasque ofrezco la palabra ¿alguien más? ministro gracias presidenta no sé si el diputado Vidal dijo que tenía varias preguntas hizo una o contestamos esto y después volvemos podemos responder esta primero o sea esta ronda primero y después volvemos con el resto de las preguntas sí o sea diputado Vidal no sé si usted quiera agregar las otras que usted había señalado o las dejamos para después para mí es súper importante la respuesta a la primera pregunta para poder luego con su pregunta perfecto ministro bueno muchas gracias presidenta bueno voy a partir del orden en el que se hicieron las preguntas es difícil decir cuál es el principal beneficio pero si uno tuviera que aventurarlo es que le vamos a dar a las personas opciones de elegir ¿no? esto la opción de elegir distintos tipos de servicios va a poder elegir quién va a ser su proveedor va a poder elegir qué tipo de energía compra y debiera debiera esa es la experiencia que ocurre en otras partes de generar un efecto de reducción en las tarifas si es que la competencia funciona como esperamos que funcione y va a ser tangible además presenta la modernización del sector eléctrico para las personas hoy día las personas saben que el sector eléctrico se está modernizando probablemente nos escuchan a nosotros hablar de energías renovables pero al final del día la experiencia para las personas en sus hogares es la misma ¿no? la electricidad es la misma ellos no saben cómo se generó siguen teniendo su relación con la compañía de distribuidores no tienen opción de optar nosotros hemos llamado portabilidad eléctrica a este proyecto porque creemos que tiene muchas simulitudes con la portabilidad numérica por ejemplo que ocurrió en el mercado de los celulares en que las personas tienen opciones de elegir eso genera competencia y ha hecho que hoy día hay un abanico muy amplio de servicios a los que las personas pueden optar yo diría que ese es el beneficio principal mejor calidad de servicio más opciones de elegir que se debieran traducir en un abanico de servicios más amplios y precios eventualmente más bajos para las personas y para el sistema eléctrico también creemos que esa mayor competencia va a ser que tengamos un sistema más robusto en que en la medida que acaba de entregarle mejor calidad de servicio a los clientes también va a ser que tenga más estabilidad en el largo plazo entonces la experiencia internacional es muy positiva y creemos que es la manera aceptable la modernización del sector para las personas respecto a las preguntas del diputado Guigure nosotros estuvimos viendo la última sesión un gráfico se acuerdan donde veíamos la proyección de demanda y la proyección de los contratos de los contratos de suministro regulado y esas curvas se cruzan es decir la demanda debiera superar a la oferta contratada alrededor del año 2025 o 2026 y por lo tanto la fecha que usted hizo anuncios entre 2027 y 2030 es más cerca ahora igual falta un tiempo para que eso ocurra y por eso vamos a tener que discutir en su momento el proceso de transición al que usted también hizo mención respecto de cuáles tiene sentido que sean las primeras comunas donde se puede empezar a aprobar esta nueva modalidad nosotros creemos que es muy importante que una regulación como esta que es compleja y que implique un cambio bien importante para el sistema no lo hagamos incluso en un escenario en que no existieran los contratos de suministro en todas las comunas del país en un solo momento hay otras experiencias de políticas públicas de impacto muy masivo que se han implementado de golpe en todas partes y eso creemos nosotros no es un buen un buen proceso es mejor implementarlo gradualmente ver qué resultados tiene corregir eventuales errores y después ir masificándolo al resto del país acuérdense que aquí tenemos 6 millones 700 mil clientes regulados y esto va a ser una reforma muy profunda por lo tanto hacerlo gradualmente aprender de los errores y ir corrigiendo nos parece que es el mejor camino para implementar esto la pregunta respecto de usted preguntaba cómo podemos asegurarnos de que no suban las cuentas de la luz esa es una conversación que claro está relacionada con este segmento pero como hemos hablado otras veces el mayor condicionante del precio de la electricidad hoy día es la generación ¿no es así? los contratos de suministro que están firmados las cláusulas de reajuste que tienen la indexación que tienen históricamente al dólar nosotros aprobamos la ley de estabilización en octubre estamos monitoreando los saldos y podemos tener una conversación respecto a ese tema pero es una conversación muy importante y yo sé que a las personas les preocupa mucho pero que escapa un poco en el corto plazo del alcance de este proyecto de ley ahora hay una pregunta muy importante me gustaría clarificar y esta idea de que esto solamente beneficiaría a los clientes al 50% de los clientes ¿no? quizás en la presentación de la última sesión yo no fui suficientemente claro además fue muy larga probablemente repasamos muchos detalles pero la opción de elegir el comercializador es una opción que va a estar disponible para todos los clientes sin excepción ¿no? no solamente para el 50% para todos los clientes ¿sí? y de hecho todos los clientes van a poder optar por un comercializador libremente pero también van a tener la posibilidad de seguir comprando la electricidad a su propia compañía distribuidora que va a pasar a ser como dijimos el proveedor de últimos recursos digamos ¿no? es un lugar donde ellos pueden refugiarse entonces por defecto imaginémonos que hoy día empezar a regir la reforma y yo fuera un cliente en esa zona desde el día que empiece a regir la reforma si yo no hago nada yo por defecto voy a seguir comprando la electricidad a la compañía distribuidora que opera en mi zona voy a poder optar a entrar a la plataforma del gestor de información ver todas las opciones disponibles de comercializadores elegir por cualquiera optar por cualquiera de ellas tomar un contrato de energía renovable tomar un contrato con tarifas diferenciadas por horario para ser más eficiente mi consumo lo que yo opte y si decido no optar por ninguna voy a seguir por defecto con la compañía distribuidora incluso voy a poder optar por alguna de las ofertas que se me ofrecen desde los comercializadores y después volver a refugiarme de vuelta a la compañía distribuidora con ese contrato por defecto entonces esto es una opción disponible para todos los clientes ¿sí? también una opción que se va a abrir que lo mencionamos en la comisión pasada es la opción por ejemplo del prepago ¿no? que lo traigo a colación porque funciona bien también en telecomunicaciones una persona que diga yo quiero consumir X cantidad de electricidad quiero tener un contrato que me permita monitorear hago un pago prepago cierta cantidad de electricidad y tengo topado ese consumo y tengo que obviamente recargar a partir del momento en que se acaba o sea múltiples opciones pero siempre van a ser opciones disponibles para todos los clientes sin excepción ¿sí? otra cosa distinta de diputado que es importante es que la experiencia internacional muestra que aunque todos los clientes tienen la opción de optar por un comercializador distinto de su distribuidora no todos lo hacen ¿no? pero eso es parte de la facultad que tiene cada persona de elegir libremente qué hace y respecto de la pregunta del diputado Velázquez de la ley de calidad de servicio o de ese capítulo digamos es muy importante de hecho los tres capítulos a juicio nuestro son muy importantes el de calidad de servicio como hemos dicho el propósito principal que busca es actualizar el marco regulatorio de fijación tarifaria para generar incentivos correctos para que las compañías inviertan en la infraestructura que se necesita para mejorar la calidad de servicio hoy día como dijimos la calidad de servicio en Chile en materia de distribución eléctrica es mejor que el resto de los países de la región de América Latina pero todavía está lejos de los países a los que queremos aspirar y por lo tanto hay una brecha que cerrar ahí y nosotros tenemos la mejor disposición de avanzar en ese capítulo también en la medida que el espacio de discusión en el Parlamento se abra en algún minuto como recordarán evaluamos la opción de que algunos de los otros capítulos de esta llamada en su conjunto de ley larga pudiéramos tramitarlo en el Senado pero como el acuerdo que tenemos con esta comisión es tramitar la llamada ley larga en la Cámara y estos tres proyectos son parte de la originalmente llamada ley larga dijimos vamos a partir con todos esos proyectos por acá pero nosotros estamos abiertos diputados a ir viendo los tiempos de tramitación un poco a la luz de cómo avancemos con este primer proyecto yo pienso que incluso si hubiéramos presentado estos tres capítulos como una sola ley la ley larga dada su complejidad y la cantidad de contenidos que tiene igual inevitablemente aunque hubiera estado el proyecto completo presentado en la sala en la comisión perdón igual tendríamos que entrar en el detalle capítulo por capítulo por lo tanto al final del día no hace tanta diferencia en nuestro juicio pero en simple nosotros estamos flexibles para que podamos ir adaptando ese proceso en la medida que lo vayamos conversando con usted en la comisión yo creo presidente que ahí he abordado los temas y voy a irme a silencio y a tomar más preguntas si hubiera gracias ministro me había solicitado la palabra el diputado Vidal ahora sí muchas gracias presidente quise primero hacerle la pregunta general al ministro respecto de los beneficios que podría tener esta ley para el sistema o para los clientes y la respuesta no es distinta a la que esperaba pero debo decir que es completamente decepcionante si pudiéramos retroceder en el tiempo a propósito de la mención que hizo el diputado Guiguren al ex ministro Pacheco en el conjunto de reformas que se le fueron haciendo al sistema eléctrico la que quedó pendiente era la reforma al sistema de distribución y eso en esta comisión y actuando de buena fe en el contexto además de la polémica por los medidores inteligentes incorporamos la iniciativa de la ley corta que luego fue también ingresada por el presidente de la república y que refundimos en esta en esta corporación y que tenía dentro de sus objetivos porque así lo trabajamos juntos el que luego llegara una ley larga que consolidara esa reforma pendiente al sistema de distribución eléctrica entonces cuando en principio se va a ocurrir a principios de año vino lo de la pandemia y todos sabemos por qué se retrasó y no hago juicio respecto a eso porque fue conversado pero cuando el ministro planteó por primera vez la posibilidad de subdividir la iniciativa general en tres proyectos al menos yo me manifesté abierto a evaluar la posibilidad y lo vimos pero ahora creo que fue un error porque si uno pudiera haber definido dos objetivos del sistema de esta modificación estructural al sistema de distribución eléctrica uno de ellos debería haber sido la mejora en la calidad del servicio y el segundo en poder bajar las tarifas a los clientes mejorar el sistema de distribución eléctrica en lo grueso y este proyecto en particular de portabilidad eléctrica no logra ninguna de las dos cosas de hecho esta idea y quiero cuestionarla desde el punto de vista más básico esta idea de que la principal ventaja que podría tener este proyecto de ley es que le da el derecho a elegir a las personas me parece que es un eufemismo que ya está descartado por cómo operan otros ámbitos de la vida en nuestro país no es cierto que los padres tienen el derecho a elegir el colegio que más quieren para sus hijos porque está completamente asociado a la capacidad de pago de una familia y ese derecho a elegir termina siendo la condena en muchos casos para la familia porque no es un derecho y en este caso el derecho a elegir no es tal porque estamos hablando de un monopolio natural donde los cables y los postes que tienen los sistemas de distribución eléctrica van a seguir a cargo de la misma empresa que además con esta reforma va a seguir pudiendo ser la entidad que se relaciona con el cliente no se genera una cuarta industria como lo conversamos en su momento donde la comercialización asume ese contacto directo con el usuario final para poder ser ellos quienes le vendan la energía según las necesidades de cada familia sino que van a tener de inicio esa misma posibilidad las mismas distribuidoras de ahora y se van a poder incorporar empresas comercializadoras para clientes con menos consumo de los que hoy día ya existen porque esos comercializadores hoy día existen solo que el límite está más alto y el límite se estaría bajando si todo el negocio entonces bajar el límite bajemos el límite y punto incluso me queda la duda si sería necesario para eso hacer una ley o no de eso no es de lo que se trataba y luego con la comparación ¿qué capacidad van a tener esas comercializadoras que van a estar compitiendo contra las distribuidoras para poder tratar de ofrecerle un mejor precio de la energía al cliente final siendo que ellos mismos por ser una cuarta un cuarto peldaño en esta relación entre el sistema eléctrico y el cliente se incorporan más costos solo va a ser agregando demanda y eso va a ser van a tener que competir contra los precios que les pueden ofrecer las distribuidoras que además están integradas en muchos casos que no en el papel pero sabemos cómo funciona esto con las generadoras entonces además con los contratos de generación que hoy día están operando con altos precios en algunos casos sobre los 130 dólares y que si uno mira todos los contratos que hay hacia atrás varios de ellos van a estar vigentes hasta casi el 2050 no veo cuando le llega de verdad una baja eventual en la tarifa a los clientes y eso que todavía no me meto es lo que significa en los próximos años el impacto de la ley que posterga el pago de servicios básicos o lo que va a pasar con el programa de estabilización que se aprobó en el contexto del estallido a propósito de las alzas acumuladas durante el año y medio anterior entonces me van a disculpar pero lo que yo veo es un proyecto de ley que está completamente diseñado a la conveniencia de las actuales empresas distribuidoras y creo que ese no era el objetivo y creo que sin y por eso pedí ver la primera lámina sin el proyecto los elementos en el fondo de mejora en la calidad de servicio sin los elementos de generación distribuida me cuesta ver el beneficio final que va a tener para los clientes toda esta necesaria reforma del sistema de distribución eléctrica que ahora más que nunca creo era una sola gran ley larga que había que tramitar de manera integral para de verdad poder configurar ese nuevo ese nuevo sistema de distribución eléctrica y lo último quiero agregar si creyéramos que algunos de los beneficios que el ministro planteó podrían generarse a partir del proyecto tal cual está planteado dependerían necesariamente de la instalación de un sistema de monitoreo medición y control inteligente o sea estoy para hacerlo más claro la única forma en que los beneficios que el ministro plantea pudieran llegar a afectar positivamente en las cuentas de la luz de los clientes es que volvamos en el contexto de esta ley a los medios de hora eléctrico sin discutir todavía la calidad de servicio y la generación distribuida no veo de que otra forma las comercializadoras podrían ofrecerle mejores paquetes de energía a los clientes si no es con sistema de medición inteligente para poder ofrecerle paquetes de energía que se adapten a los consumos de cada familia y luego más encima y aquí ya lo último en esto termino con un gestor de la información que va a tener el carácter de organismo privado y licitado donde además en mi opinión debería ser un organismo público un organismo público además por la sensibilidad del manejo de los datos y el riesgo de que esos datos en malas manos puedan terminar siendo utilizados para otros fines que no son los de mejorar la calidad del servicio eléctrico para las familias chilenas yo creo que el proyecto no logra objetivos que de verdad pudiéramos valorar en esta comisión como beneficiosos para las familias chilenas y me preocupa mucho si es que somos capaces de pensar en este marco de proyecto de ley algo que de verdad pudiera ser beneficioso y no sea necesario quizás replantear la posibilidad de tramitar esto como una sola gran ley larga como debiera haber sido aunque eso significa una tramitación más lenta muchas gracias presidente gracias diputado vidal ministro diputado y gurán está pidiendo la palabra primero y después le da la palabra usted presidenta pareciera ser que hay como una un consenso de que este proyecto debería haber abordado también lo que son calidad y precio más que la elección tan separadamente yo siento que aquí aquí hay una triada que es calidad precio y elección y yo creo que en ese sentido estamos por eso coincidiendo sin haber conversado con el diputado vial en la preocupación de las cuentas de la luz de la gente sobre todo porque existe un hecho cierto de que el 2023 va a empezar a subir la cuenta de la luz entonces una preocupación para adelantarnos y no estar en ese año lamentando distintas situaciones con la ciudadanía ministro yo le quiero preguntar ¿qué pasa si por esto si por por efecto de este proyecto suben los precios de las licitaciones los que no puedan optar por el comercializador van a tener tarifas más caras producto de eso es una consulta y vuelvo a insistir que si si es que si es que por el efecto de las licitaciones ¿no es cierto? suben los precios o sea por el efecto de este proyecto suben los precios de las licitaciones los que no puedan optar por ese comercializador ¿qué va a pasar con sus cuentas entonces con sus tarifas digamos? y lo otro es ¿cómo se puede abordar el tema de la calidad ya que en este proyecto no está considerado ¿cómo abordar el tema de la calidad que de verdad es también un factor importante para nuestros clientes? Gracias presidente Ministro Gracias presidenta voy a partir por el final diputado como intenté transmitir en la ronda anterior no hay clientes con esta reforma que no puedan optar por la comercialización entonces no entiendo bien la pregunta usted formuló la pregunta ¿qué pasa con los clientes que no pueden optar? esos clientes no existen todos los clientes con esta reforma pueden optar así que no a lo mejor puedo volver sobre eso pero todos los clientes con esta reforma van a poder optar libremente por su comercialización respecto a las preguntas y el comentario del diputado Vidal primero una cosa conceptual ¿qué entendemos por calidad cuando hablamos de que esto no mejora la calidad ¿qué entendemos por calidad? hay un capítulo de la ley larga que ahora separamos en tres que le hemos llamado proyecto de calidad de servicio ¿por qué? porque en ese capítulo lo que se va a dar normal es cómo generamos como he dicho los incentivos para que las compañías eléctricas inviertan más recursos para hacer que las redes sean más robustas para ponerlo en simple y por lo tanto tengamos menos horas de corte de suministro durante un año porque en ese indicador estamos bien en el contexto latinoamericano pero estamos mal en el contexto internacional por lo tanto esa ley lo que va a hacer es que va a hacer que las compañías distribuidoras inviertan más para tener redes más robustas y mejorar la calidad de servicio entendida como la cantidad de horas sin suministro en un año ¿sí? y por lo tanto ese capítulo de la ley sí va a generar espacio y queremos que sea así si se hace bien y bien regulado para que las compañías se inviertan más en las redes y por lo tanto si yo tuviera que adivinar cuál de los capítulos de esta ley es el que las compañías distribuidoras esperarían con más ansias es precisamente ese porque es el que va a generar un marco para que ellas se inviertan en pos de una mejor calidad de servicio que no es incompatible con que ellas hagan lo que su mandato naturalmente les pide que es invertir recursos a tasa razonable ¿no? entonces clarifiquemos eso lo primero calidad de servicio en ese capítulo de la ley se refiere a eso a redes más robustas para tener menos cortes y es lo que las compañías naturalmente quieren hacer invertir más para que tengamos ese primer punto en claro y no se siembren aquí ideas de que este capítulo está en favor de las compañías ninguno de los capítulos está en favor de las compañías están todos en favor de los clientes y si hay alguno que las compañías probablemente miran con mejores ojos es el que calidad de servicio ahora calidad de servicio es más en cualquier mercado pero en este también es más que simplemente cuántas horas de suministro al año tengo seguro o al revés cuántas horas de corte tengo en un año yo sí creo estoy convencido que sí es calidad de servicio un servicio en el que yo puedo por ejemplo programar mi consumo para consumir en horas en que el precio es más barato yo creo que eso sí es calidad de servicio yo también creo que es calidad de servicio por ejemplo poder optar libremente si yo soy sensible ambientalmente por un contrato de suministro que está basado solamente en energías renovables yo creo que eso sí es calidad de servicio y es bueno para las personas yo también creo que sí es calidad de servicio que yo pueda hacer un prepago y estar seguro de cuál va a ser el monto máximo que voy a gastar en un mes en luz y si voy a superar ese límite poder hacerlo voluntariamente sabiendo yo creo que sí es calidad de servicio que los distintos comercializadores me puedan ofrecer por ejemplo distintas condiciones comerciales yo también creo que es calidad de servicio que por ejemplo distintos comercializadores puedan ofrecerme condiciones de crédito distintas o contratos en que el precio de electricidad tiene cláusulas de reajustabilidad distintas todo eso también es calidad de servicio y siempre en beneficio de las personas ahora el diputado Vidal al escucharlo y yo tenemos una diferencia que como decía es más básica él es escéptico de que sea bueno que las personas elijan yo creo que las personas están en mejor posición de elegir qué es bueno para ellas que nosotros en el ministerio o los diputados de la comisión pero eso es una diferencia de fondo si usted quiere el diputado Vidal por su intermedio presidencia más ideológica yo por defecto tiendo a pensar que las personas toman mejores decisiones que los políticos y las autoridades respecto de qué es lo que es buena para ellas lo que sí es esencial y quizás en esto estamos de acuerdo con el diputado Vidal es que esa opción de elegir tiene que ser efectiva efectiva y con las personas para poder elegir de verdad tienen que tener opciones disponibles tienen que tener información para poder comparar las alternativas porque si no es una opción de elegir que es puramente teórica y este proyecto lo que busca presintadamente es eso es que todas las personas puedan elegir que tengan acceso a información para poder elegir libremente que los planes que se le van a poner a disposición para elegir sean comparables de manera simple con criterios previamente definidos con un rol fuerte del Estado fiscalizando que esas opciones de elegir estén disponibles y estén en beneficio de las personas entonces yo sí creo que darle a las personas la posibilidad de elegir es bueno que las personas están en mejor posición que nosotros para definir qué es lo que es bueno para ellas y que nosotros lo que tenemos que hacer sí es asegurar que esas opciones de elegir sean efectivas que tengan información que sean comparables y que no haya asimetría de información que las compañías o las comercializadoras en los hechos terminan eligiendo con las personas porque eso efectivamente en algunas industrias o en algunos segmentos de otras industrias ocurre ahora las distribuidoras no van a poder ser comercializadoras no van a poder ser comercializadoras puede que una compañía hermana del mismo grupo económico efectivamente pero con giro exclusivo y separación de funciones pueda tener una comercializadora pero las distribuidoras no van a poder ofrecerle planes a los clientes solamente les van a estar las distribuidoras obligadas a suministrar la electricidad al precio de los contratos regulados si las personas optan por refugiarse en ese proveedor que es el proveedor por defecto pero ellas no van a estar compitiendo con las comercializadoras con planes alternativos solamente van a tener que cumplir la obligación que les va a imponer la ley de ofrecer ese plan por defecto en el que las personas de nuevo todas las personas van a poder refugiar si es así lo que es respecto de hay otras cosas que se mencionaron la ley de estabilización de servicios básicos podemos discutir eso en su momento pero son temas anexos a esta ley y respecto de la medición inteligente que mencionó el diputado Vidal y que hemos discutido en otras instancias no es estrictamente cierto que la única manera de implementar esta legislación sea con los famosos medidores inteligentes de hecho hay algunas de las funciones por ejemplo si alguien ofrecia una tarifa plana que no requiere un medio inteligente ahora si hay algunos planes por ejemplo un plan con tarifa diferenciada por horario que para funcionar requiere un mecanismo de medida distinta pero el problema que hubo con los medidores inteligentes hace algunos meses que como he dicho otras veces yo lo observé desde afuera pero que lo he estudiado después no es que los medidores inteligentes per se sean un problema de hecho han sido muy exitosos y han cumplido una función positiva para las personas en muchas partes del mundo el problema es que aquí se intentaron implementar antes de mostrarles a las personas los beneficios que tener esos artefactos tenían para las personas y se conversó del costo que iban a tener que pagar por tenerlos pero sin explicar y sin poner a disposición de ellos ningún beneficio entonces esta conversación respecto de los méritos que tienen instalar o no esos artefactos tendemos que tenerla desapasionadamente sin politizar el tema y ver qué es lo que es mejor para el funcionamiento de un mercado y para mejorar la calidad de vida de las personas que es lo que yo entiendo que todos queremos gracias Presidenta entiendo que el diputado Vidal quería hacer una precisión si gracias Presidenta a ver más allá de de la visión ideológica donde sí probablemente tengamos diferencia no tengo ningún sesgo ideológico respecto de a quién le tienen que comprar o no las personas la energía eléctrica por lo tanto acá sí creo que el mercado puede actuar pero tiene que desde la regulación darse las garantías para que las personas puedan verdaderamente elegir aquello que más les convenga y eso es lo que no observo en la propuesta porque finalmente el beneficio porque yo le pregunté al ministro la primera pregunta es cuál es el principal beneficio y el beneficio que el ministro contestó fue la posibilidad de elegir en mi opinión la posibilidad de elegir se constituye en un beneficio si es que la persona tiene la opción de elegir algo que es mejor para sí que lo que tendría por defecto diputado Vidal perdón que interrumpa pero no presidenta no presidenta por su intermedio pero disculpe estaba silenciada ministro ministro una respuesta que me tomó cinco minutos porque eso es una caricatura y no avanzar así ministro terminemos la intervención del diputado Vidal y le vuelvo a ofrecer la palabra para hacer la aclaración para que termine la idea sí no no soy un diputado de que hace caricatura ministro por intermedio soy yo presidenta por lo tanto voy a continuar porque voy a argumentar porque creo que no funciona como un beneficio la sola posibilidad de elegir porque si bien el ministro mencionó algunos elementos donde efectivamente se le habilitaría la posibilidad de elegir a las personas todos esos elementos dependen por ejemplo de lo último que el ministro acaba de responder que no ha explicitado y ojalá lo pudiera decir quién paga a esos mediadores inteligentes porque también parte del debate de los mediadores inteligentes fue que a la gente se le instaló medidores inteligentes pero sí que existiera verdaderamente un sistema de medición monitoreo y control de esos consumos el medidor en sí mismo no hace la diferencia la hace en la medida de que te permite llevar un registro de esos consumos y por lo tanto puedes optar a planes que se ajustan a tus consumos o también otros beneficios como los que plantean ministro de poder optar a qué tipo de energía tú quieres consumir pero todo eso va incorporando el costo al sistema porque hay una empresa intermediaria porque está este gestor de la información mi punto es y por eso era la pregunta inicial y vuelvo a esto cómo se traduce esto en un beneficio en la tarifa o en un beneficio en la calidad del servicio este proyecto de ley en sí mismo y en qué plazo porque yo no lo veo lo que yo veo es que la posibilidad de que los planes se hagan más atractivos para quienes nos pueden estar escuchando que sean familias comunes y corrientes de los 6 millones y medio de clientes estoy hablando de los clientes domiciliarios de esos que consumen una cuenta de la luz no sé entre 20, 30, 40 lucas al mes esas personas no son atractivas para estos comercializadores que van a agregar demanda más grande no van a tener ese derecho a elegir que en el papel se escribe pero que en la práctica no le va a llegar ese beneficio entonces por ejemplo una pregunta que dejo planteada ¿está dentro de los planes del ministerio la posibilidad de renegociar los contratos que hoy día se están remunerando a más de 100 dólares el megawatt? porque si estamos pensando en que esto va acompañado también de ese esfuerzo para poder acortar un poco la brecha entre el mercado spot y los contratos y a lo mejor eso permite traspasarle en algún momento en el mediano plazo los beneficios del cliente bueno eso va va robusteciendo la propuesta pero así a simple vista yo no veo cuando le llega acá una baja del precio o una propuesta atractiva a los clientes que además el ministro plantea algo así como 10 años casi de plan piloto no creo que sea necesario tanto 10 años de prueba y de implementación gradual yo creo que eso se puede hacer en un tiempo más corto entonces insisto más allá de la diferencia ideológica respecto al derecho a elegir el derecho a elegir funciona en la medida en que de verdad le permite a la persona tener un beneficio no el derecho a elegir en sí mismo como beneficio gracias diputado Vidal don Mario quería reglamentariamente debe solicitar el acuerdo de la comisión para prorrogar la hora de término porque ah de vera hay acuerdo para poder prorrogar unos minutitos para poder terminar la idea que quedaron también hay algunas duditas hay acuerdo acordado entonces ministro ahora sí gracias presidenta yo creo que estamos de acuerdo con el diputado Vidal parece lo de la elección porque yo tampoco creo que la elección per se sea un beneficio y a eso me refiero que si se intenta sintetizar una respuesta más larga en esa pura frase podría parecer una caricatura y yo reconozco lo que dice el diputado Vidal no es su inclinación hacer caricatura de hecho hemos tenido siempre muy buena una calidad de discusión en esta posición que yo siempre he valorado así que me parece bien eso nosotros tenemos la convicción y la experiencia internacional lo muestra así es que proyectos de ley como este cuando se han implementado en otros países le dan a las personas muchos beneficios porque le dan opción de elegir efectiva y lo que tenemos que discutir en la tramitación es que estemos todos tranquilos de que esos resguardos que se están tomando permiten que esa opción de elegir se traduzca en beneficio para las personas porque la opción de elegir por elegir yo traía en relación a algunas otras industrias en la presentación cuando la hicimos hace algunos días hay veces que la opción de elegir se basa en un abanico de opciones tan diversas tan complejas tan imposibles de comparar que no trae ningún beneficio a las personas así que yo en eso estamos de acuerdo y este proyecto y podemos repasarlo después con calma pero tiene muchos resguardos para que eso ocurra una plataforma donde las personas pueden comparar un proceso previo de asegurarse que las opciones que se ponen a disposición de los clientes sean efectivamente comparables la comercialización precisamente habilita las condiciones para que esa competencia beneficie a las personas cosa que no ocurriría si simplemente bajáramos el límite de consumo entonces ese es el objetivo que cumple o que busca cumplir el proyecto y la idea es que en esta tramitación podamos ir perfeccionándolo si es que vemos juntos que tiene cosas que se pueden mejorar yo en eso estoy completamente de acuerdo respecto de la de la pregunta de quién paga la cuenta o quién paga los costos los costos los pagan siempre la empresa y los clientes lo único que pagan es su cuenta entonces eso como regla general porque si no genera confusión a las personas que no están meto las personas en su casa solamente tienen la responsabilidad de pagar su cuenta y son las compañías las que pagan todos los costos ¿Presenta? Ministro disculpe yo ahí quiero hacer una observación porque recordemos que todos los costos finalmente se van a la tarifa es parte del sistema que hoy día tenemos y que está vigente que es justamente lo que también queremos impulsar para que sea parte de la reforma que fue uno de los grandes debates que se dio la ley corta ahí solo discrepo con usted pero Presidenta en todos los mercados los clientes pagan las cuentas solamente son las empresas las que tienen que hacerse los cargos los costos que tiene para estar el servicio por eso sí perfecto pero por eso también diputado Vidal por favor termine lo que está no solo quería decir que por eso también yo creo que va al caso señalar que como puede generarse una baja en la tarifa porque va a haber mayor competencia pero eso nada garantiza que los costos asociados a este nuevo modelo ¿no es cierto? pueda también adosarse a la tarifa o sea siento yo que ahí puede que existan diferencias y finalmente no se cumpla el objetivo ese es también uno de los grandes temores que saco también a colación a propósito de esta análisis profundo que hace el diputado Vidal sí presidenta yo no voy a redundar porque iba iba a agregar lo que precisamente lo que usted acaba de plantear que en palabra del presidente Piñera fue el año pasado el cliente paga todo paga todo en un ataque de sinceridad del presidente Piñera que al final y quiero plantear la pregunta más que en términos políticos de cuña es lo que estamos diciendo es que parte de los beneficios para que ocurran tiene que ver con la posibilidad de estas comercializadoras de ofrecerle paquetes a los clientes que sean más convenientes y que para que ocurran dentro de otras cosas van a requerir este sistema inteligente y eso va a estar incorporado dentro de los costos de la implementación mi punto es por eso vuelvo a la pregunta ¿cuándo y cuánto le va a llegar el beneficio al cliente de que esto va a ser mejor más barato o o si no ministro a lo mejor decir no esto no hace que el sistema sea más barato pero yo no lo veo no veo más costos en el sistema veo más cargas al modelo y no veo que lo resuelva diputado igual estaba pidiendo la palabra no hay que ver me levantó la manito o no pero pero después de que el diputado ya termine porque para no cortar el hilo si terminó no presidenta si yo lo que creo que aquí este es un buen proyecto pero está confuso yo siento yo siento que acá lo que debiéramos hacer es evitar que ocurra un poco lo que está pasando con la CISAPRE donde todos tienen la capacidad donde todos tienen la posibilidad de elegir pero no al final del día eso no ocurre no todos pueden elegir pero está bien para todos yo creo que aquí debiéramos tener también la misma preocupación por eso yo creo que es muy importante que en este proyecto lo que vamos que aquí se invite a todas las partes para para que de verdad podamos desmenuzarlo muy muy minuciosamente muy detalladamente hagamos un análisis profundo para no caer en lo que estamos en lo que yo partí diciendo este es un proyecto que sus resultados sus primeras resultados los vamos a ver desde el dos mil veintisiete hacia el dos mil treinta fundamentalmente y donde y donde de verdad podamos introducir conceptos de calidad de servicio calidad de servicio que yo lo entiendo distinto yo entiendo la calidad de servicio es que se cumplan las normas técnicas de calidad y seguridad cortes de luz duración de corte de luz servicio al cliente eso es lo que establece la ley eléctrica por lo más por lo tanto yo creo que nosotros tenemos que un largo trabajo por delante donde la verdad es que si estos efectos se van a ver desde el dos mil veintisiete al dos mil treinta tenemos posibilidad para discutirlo muy tranquilamente pero pero a mí yo con esto termino esta comisión aquí mi intervención de que yo voy a poner el acento primero en que las cuentas de la luz las cuentas las tarifas eléctricas no le suban a los clientes ¿no? y eso a mí me preocupa porque no está abordado acá y yo siento que es un tema crítico para todos nosotros segundo que de verdad esto esto sea absolutamente para el cien por ciento que eso queda absolutamente asegurado y lo tercero la calidad de servicio donde donde y cuarto donde realmente no solamente no solamente se pueda tener la posibilidad de de elegir sino que también se asegure la capacidad de elegir de todos no solamente de algunos y eso yo creo que son puntos que va a tener que discutir muy muy profundamente y para eso es muy importante los invitados y la manera como vayamos desmenuzando este proyecto que es bueno que yo le tengo mucho mucha fe pero no quiero que se transforme con el respeto de todos los miembros de oposición que le tienen cariño al ministro Pacheco en un proyecto con síndrome de Pacheco donde se prometió mucho y al final se se concretó poco o justo lo contrario porque el ministro Pacheco prometió que las cuentas iban a bajar y subieron y no quisiera que con este proyecto la ciudadanía también se haga una idea que después sea totalmente distinta a lo que suceda gracias diputado viguren alguien más la palabra diputado velasque y el ministro para culminar si muy breve presidenta en razón lo que la primera consideración que le hacía comienzo al ministro y que en cierta medida el diputado y el diputado Vidal han colocado con mucho detalle y me parece muy bien creo que debemos revisar bien si este es el proyecto que debe empezar ahora portabilidad o efectivamente calidad del servicio o ambos o dando ese tiempo pero aparece una serie de dudas lo que nos importa todo yo creo que usted también señor ministro es como impactamos las cuentas y la gente sienta podemos modernizar el sistema pero podemos modernizar muchas cuestiones a costa de pero no no se va a reflejar en los bolsillos y hoy día la demanda ciudadana está en recibir un beneficio más directo es posible que nos demos el tiempo antes de seguir discutiendo el proyecto si efectivamente vamos a continuar con esto insistir con esto por parte del ejecutivo se pueden ingresar los dos nos demoramos un poquito más en la discusión pero notamos que no se van a repetir fenómenos como los anteriores en el que finalmente la percepción de la ciudadanía es otra así que eso presidente gracias gracias diputado Velasque ministro para terminar sí gracias presidenta muy breve dos cosas solamente una respecto a esta discusión del efecto en las cuentas y el proyecto de calidad o cómo los tramitamos el proyecto de calidad de servicio tiene beneficios en la calidad de servicio en términos de las horas de interrupción pero en términos de las cuentas el proyecto de calidad de servicio solamente puede subir las cuentas así que si lo que nos preocupa son las cuentas el proyecto de calidad de servicio no deberíamos tener mucho apuro y respecto del efecto en las cuentas de este primer proyecto de portabilidad lo que yo ofrezco presidenta si a la comisión le parece bien es que en una próxima sesión podamos profundizar por ejemplo mostrando las experiencias que ha habido en otros países del mundo que han implementado una reforma como esta y el efecto que ha tenido en las cuentas de los clientes porque eso nos va a permitir ilustrar mejor los efectos esperados de la ley que simplemente podremos especular a partir de inversiones preliminares cuáles podrían ser los efectos veamos lo que ha pasado en otras partes del mundo y a partir de eso vamos a poder tener una discusión un poco más fundamental creo que eso puede ayudar si la comisión lo valora sí yo creo que de todas formas tenemos que tratar de ir despejando ¿no es cierto? la el objetivo porque si es que esto no es parte de lo que nosotros también aspiramos o tenemos las expectativas porque finalmente eso es lo que se concluyó en su minuto con la ley corta a lo mejor tendríamos que avanzar desde a lo mejor caminos paralelos eso es parte yo creo que de una resolución que tenemos que sacar de manera conjunta como comisión yo creo que está a la disposición ministro tenemos toda la voluntad política tenemos que también tener la mirada también de los distintos actores entiendo que se tomó el acuerdo ya de cómo va a ser el orden de nuestros invitados y comencemos también el día de lunes para que usted haga esta diferenciación o entregarnos quizás este marco corporativo de experiencias internacionales para ver también esto cómo se lleva a la práctica y cuáles han sido los beneficios creo que sería todo lo que lo que asume bienvenido sea ofrezco la palabra Presidenta estoy de acuerdo con la propuesta del ministro pregunta para usted cuando tenemos una primera pasada de propuestas de invitados para la tramitación cosa de poder tener conocimiento de esa programación don Mario secretario gracias Presidenta al comienzo de la sesión el señor y esa corte propuso el siguiente orden que fue acordado por quienes se encontraban presentes en ese momento que es recibir al sector privado principalmente generadora y distribuidora escucharlo a través de sus asociaciones gremiales y otros sectores que pudieran dentro del sector privado que pudieran aportar la misma señora o señores diputados luego el sector académico habló del profesor Humberto Verdejo y un par de profesores que nombró el señor ministro en la sesión pasada si no me equivoco el señor Rudnick es uno de ellos y ahí aprovecho la oportunidad de pedirle al ministro que si él pudiera hacerme llegar esos nombres se lo agradecería profundamente entiendo que son académicos de la Universidad Católica me hace una seña el ministro en el sentido positivo y terminar con el sector público básicamente coordinador eléctrico Comisión Nacional de Energía y el ministerio en su en su globalidad en esta primera mirada en general del proyecto eso es lo que se acordó al comienzo de la sesión señora Presidenta Entiendo secretario que claro usted señala ahí dentro de la mirada general pero sin prejuicio de este acuerdo si es que hay alguna otra duda siempre está la disposición de poder incorporar algún otro invitado que haya quedado pendiente para poder aclarar dudas eso siempre ha estado presente y así hemos funcionado normalmente en la comisión así que para que también lo tengan presente sí sí ya perdón Presidenta claro porque en el marco que usted propone por ejemplo organizaciones de clientes de usuarios consumidores también son importantes escucha la voz de la ciudadanía para no repetir la historia de los medidores es importante también cómo ha percibido en ese ámbito la iniciativa sobre todo con ADECUS que siempre ha estado muy atento a lo que ha sido la tramitación de proyectos de ley lo que dice relación con el consumidor entonces ahí van a haber organizaciones creo que son importantes de poder escuchar Diputado expertos que organizaciones que a mí a mí me llegan porque están todos muy pendientes de esto para poder ordenarlo y así tampoco dilatarlo eternamente si no tengamos claro un grupo que nos represente a todos y sobre todo que con Chubo voy a tener la mejor ley del mundo perfecto secretario cómo quedaría la sesión del día lunes en la sesión del lunes hay un acuerdo general que el señor Gavona sí aclaró que quedaba sujeto a su consideración presidente de sus facultades que es recibir de 14 a 15 horas dividido en dos bloques de media hora al ser la Geomin a raíz de los fallecimientos ya de de la cuarta de la cuarta región han fallecido cinco mineros en este segundo semestre lo que puede llamar la atención en cualquier sentido en esa segunda media hora y a petición del diputado señor Velázquez que nos acompaña en este momento recibir al vicepresidente de recursos humanos de Codelco para los efectos que explique las desvinculaciones que se han producido en la estatal en las distintas divisiones en una mirada a lo largo de todas sus divisiones y también cómo la empresa ha utilizado el plan de recuérdame el plan de protección del empleo el plan de protección del empleo y de 16 a 16 de 16 perdón de 15 a 16 horas portabilidad eléctrica y aquí es donde debería producirse un cambio porque ha quedado el otro proyecto que también hay que ver de la leña o no ese lo veríamos de 16 a 16 30 invitando a los mocionantes entiendo que el señor Jürgen sea principalmente el impulsor de esta iniciativa invitándolo a que nos haga la presentación de la iniciativa que nos explique bien cuál es el propósito de esta y es un proyecto breve que deberíamos él debería poder en esa media hora explicarnos bien cuál es el propósito y la finalidad del mismo lo que me preocupa es el segmento de 15 a 16 porque teníamos se pensó en un comienzo invitar a generadoras y distribuidoras pero entiendo que el señor ministro tiene interés también en explicar en dar a conocer algunos puntos que han quedado presentados hoy día así que si el señor ministro y usted consideran que esa hora de 15 a 16 horas deberíamos destinarse exclusivamente al señor ministro y comenzar las audiencias el miércoles no hay ningún inconveniente eso está en manos de ustedes coordinarlo si yo creo que debiésemos dar el espacio para empezar a poner el acelerador a la tramitación de este proyecto de ley porque es extenso es muy técnico es complejo el contenido así que yo prefiero comenzar el día lunes con lo que se ofreció el ministro de poder hacer este cuadro comparativo y con plazo hasta este viernes viernes 25 para poder hacer llegar hasta el mediodía todos los invitados y ojalá que nos hagan llegar los nombres los contactos todos los datos pero también académico para poder tener claridad haciendo esta categorización que se acordó al inicio de la sesión por lo tanto hasta el día viernes a las 12 del día poder hacer llegar todos los invitados de cada uno de ustedes para que nosotros con el secretario podamos ir generando ya la agenda de la próxima semana porque tendríamos que ya enviar la invitación formal a nuestros invitados para el próximo miércoles para que también tengan tiempo para prepararse ¿les parece? de acuerdo ¿sí? ¿sí ministro? ¿bien? super eso ¿alguna otra cosa? bueno muchas gracias ministro por acompañarnos el día de hoy gracias colegas y por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta